Hola que tal Youtube, bienvenidos a otro video el día de hoy vamos a hablar como usar Veeam si ustedes vienen de Visual Code Studio y cuáles son los comandos para poder usar Veeam eficientemente ok entonces vamos a ver todos los comandos que típicamente usamos en VS Code pero que también podemos hacer en Veeam entonces voy a poner esto acá, voy a abrir una ventana de VS Code acá también vamos a hacer esto también un poco más pequeño ok, entonces la mayoría de lo que voy a hacer ahorita va a ser en el frontend pero también se puede usar con Golang creo que últimamente he estado usando Rust la única cosa que Rust tiene que notar los otros lenguajes es que la manera de exportar funciones o exportar structuras structs o estructuras es por medio de módulos en vez de archivos entonces Golang, JavaScript, como que el mismo path o el mismo camino de archivos se usa para exportar clases o funciones o interfaces y en Rust no sirve eso, o bueno, más bien no sirve eso no se hace de esa manera, por ende es un poco más complicado pero bueno, si están usando Golang, Java, C Sharp, JavaScript, Python todo esto les va a servir igual entonces en vez de irme al backend voy a usar el frontend que es un poco más común y me voy a ir a este archivo donde aquí en el index tengo un listado de juegos para esta aplicación en verdad no importa tanto que contexto requiere o bueno, más bien no necesitan ver ustedes el user interface para poder entender las diferencias ¿qué es lo que yo busco en VS Code? y voy a abrir entonces aquí también en voy a hacer esto un poquillo más grande vamos a poner esto acá para que ustedes lo puedan ver bien ok, ahí está ¿qué es lo que yo busco en VS Code? y ¿qué es lo que yo busco en BIM? o más bien, ¿qué cosas tengo en VS Code que yo quiero tener en BIM? y este, ¿cómo hacerlas? entonces lo más básico es navegación si yo, por ejemplo, quiero irme hasta el final del archivo tan siquiera en max si le haces comando flecha abajo llegas al final comando flecha arriba te vas al principio digamos que yo quiero ir a la línea 19 le das control G y pones 19 y te vas a la línea 19 si das comando flecha derecha te vas al final comando flecha izquierda te vas al principio si quieres ir de palabra en palabra usas el botón de option y derecha o izquierda cualquiera de las dos si quieres como seleccionar puedes hacer este shift y flecha hacia abajo y puedes hacer command flecha a la derecha y entonces así estás seleccionando este vaya, todo lo del final ¿no? ¿qué más? otra cosa que tenemos aquí es poder duplicar la línea tenemos también bueno vamos a dejarlo por ahora hasta ahí y quiero tener más o menos el font del mismo tamaño yo sé que no es el font más grande pero si hago el font más grande de VS Code no se ve lo de Vim entonces lo voy a dejar hasta ahí y este capaz si es mejor que mi que esto de acá no no este entonces voy a quitar esto de acá por ahora creo que para este video sobre todo es importante que se vea todo el real estate de acá ok entonces dejen ok pongo el font creo que ahí el font está del mismo tamaño voy a hacer en Vim porque estoy usando el nuevo Vim y algo muy curioso digamos que yo me quiero ir al guión bajo app.sx ¿no? entonces hago comando P y ahí puedo seleccionar los archivos que quiero ahora si quiero hacer yo por ejemplo en el otro que es este bueno con control tab puedo irme a diferentes archivos o podría buscar index.ts y aquí puedo ver el index de games el index de fields el index de groups entonces me voy a ir al index de games ahora si yo quiero tener la misma funcionalidad dentro de Vim que además por ejemplo voy a abrir cualquier archivo pero digamos que quiero abrir el index.tsx de games entonces voy a poner index.tsx y ahí me va a dar las opciones ¿no? donde aquí tengo que controlar con control P o control N para hacer creo que es page next o up and down no estoy seguro también puedo digo aquí también puedo controlar con la JLK pero eso lo tengo yo mapeado con Carabiner se llama el programa pero bueno total si yo me voy aquí a games ahí tengo el mismo archivo tengo aquí también el el sidebar como lo tendría en Visual Studio Code donde aquí solo se está mostrando el backend pero aquí tengo lo mismito entonces si quiero ver el frontend ahí lo tengo quiero ver el frontend lo mismo vamos a esconder el sidebar en ambas en ambos editores de código ahora si yo me voy a Visual Studio Code lo que pueden lo que están viendo aquí se llaman este líneas relativas ¿por qué? porque si yo estoy aquí en Data Card tengo una línea para arriba o relativa hacia mi posición donde estoy si yo hago 1K me voy para arriba ahora de donde estoy si yo hago 4K me voy a Grid digo perdón 4J me voy a ir a donde está Grid hacia abajo ok si hago 10J me voy a ir hasta abajo donde dice Container si quiero irme hasta arriba doy doble G y si quiero irme hasta abajo del archivo hago Shift G entonces esas son varias cosas ¿qué otras cosas? estamos viendo duplicar ahora para duplicar aquí en Vim es un poco diferente no es con creo que era Option Shift flecha arriba en VS Code aquí puedo hacer YY Y es como el copy entonces hago YY eso es para copiar toda la línea sin importar donde esté el cursor y si yo le doy P que es de Paste entonces ahí estoy pegando la línea que acabo de copiar ahora digamos que quiero eliminar una línea entonces donde esté no importa donde esté el cursor si yo le doy doble D elimino toda la línea entonces eso es muy importante ¿qué otra cosa de navegación vimos? si quiero ir al final de la línea hago Shift Shift 4 si quiero ir al principio hago Shift 6 si quiero ir al final de la línea pero además quiero entrar en modo de inserción hago Shift Shift A que ahorita no me está sirviendo ahí está Shift A entonces aquí estoy hasta el final si le doy Escape y le doy U eso es Undo si quiero hacer inserción pero al principio es Shift Y ¿qué más vimos? seleccionar todo un bloque de código ¿no? entonces por ejemplo yo aquí en VS Code Studio digamos que quiero seleccionar todo esto y quiero intentarlo ¿no? bueno además de que hay una manera más fácil de hacer eso pero ok de hecho selecciono con B entonces si pico V si ven aquí abajo entro en Visual entonces V Visual estoy seleccionando todo esto y si hago este Shift punto o si hago el el signo vamos a escribir me va a salir de acá vamos a escribir el signo este signo de acá ¿verdad? este de aquí si doy Shift y y este signo dos veces entonces con eso puedo yo hacer este una indentación entonces ahorita van a ver si le vuelvo a picar ahora ¿vieron como nada más se movió esto? ¿por qué? porque cada vez que yo quiero indentar tendré que seleccionar todo y volverle a picar ese símbolo ahora si yo le doy punto punto es como repetir toda esa combinación de códigos entonces punto se vuelve a indentar todo punto se vuelve a indentar todo punto todo entonces no tengo que volver a seleccionar una y otra vez todo el bloque para intentar ahora digamos que a ustedes no les gusta como quedó eso le dan simplemente U de Undo y es así como regresa si quieren hacer Redo o sea volver a hacer land Control R y vuelven a ejecutar los cambios ahora obviamente aquí cada vez que hacen un cambio por ejemplo Change tiene el punto acá de que no se han guardado los cambios tienen que darle Command Save bueno aquí es lo mismo donde si yo hago un cambio Change tengo que hacer dos puntos y W y entonces ahí se guardan los cambios ahora me está diciendo que se ha cambiado esto es porque pues estoy en VS Code y también hice cambios entonces este acá le voy a dar Comando Z para que no me quite los cambios y acá por ejemplo luego si quieren forzar un cambio pueden hacer vamos a darle Control C ok dos puntos W Write Write con signos de exclamaciones que quieren guardar el archivo pase lo que pase tal y como está en su Vim Editor entonces ahí se guardó y como pueden ver aquí apareció el cambio ok ¿qué más? cosas básicas de navegación dentro del archivo busca busca es muy importante digamos que están buscando UseEffect entonces aquí para buscar UseEffect hago Comando F y pongo UseEffect y si le doy Enter puedo ver los diferentes o las diferentes iteraciones de esa misma palabra ¿verdad? si le pican esto este es CaseSensitive y si le pican esto entonces es CaseSensitive y además busca exactamente esto entonces si tienen UseEffect eso no lo toma en cuenta pero si tiene Effect sí si le ponen esto si le quitan esto de todos modos creo o sea por ejemplo ahí UseEffect te da UseEffect pero ahí no te lo toma en cuenta ¿me entienden? entonces esto es como no sé por si quieren usar VS Code aquí aquí en Vim tengo que usar este carácter que es el de backslash no sé cómo se dice en español se me olvida pero bueno si estoy en Mode porque este es modo normal ¿verdad? no es modo de Insert como lo ven aquí le voy a dar Escape entonces modo normal tampoco no es modo visual ahí estamos en modo normal le voy a dar backslash y voy a buscar UseEffect entonces aquí pueden ver cómo ya me seleccionó eso ahora si yo le doy N al Next Term me salta o me pone el cursor en los diferentes términos con esa búsqueda ¿ok? entonces hasta ahí vamos bien ahora algo que yo uso muy seguido o que uso muy a menudo es este seleccionar por ejemplo ¿qué tenemos aquí muy parecido? SX por ejemplo SX lo quiero cambiar de Style entonces en VSCO yo le hago Control-D de Duplicate entonces ahí estoy seleccionando todos los duplicados y quiero cambiar los duplicados en vez de SX le voy a poner Style entonces ahí lo guardo y listo ahora me voy a acá y en vez de MT que esto es Margin Top ahí está ok ahora ¿cómo le hago yo para hacer lo mismo en Vim? lo que puedo hacer son son dos cosas vamos a hacer lo siguiente primero voy a hacer el global entonces voy a hacer dos puntos eh signo de porcentaje S entonces ese va a ser un Search el porcentaje tengo yo entendido que es como una manera de poner el Path del archivo entonces está diciendo en todo este archivo busca el término eh vamos a poner el término que era SX y quiero que cambies todos esos términos por Style entonces no sé si están viendo pero todos los SX ahora dicen Style eh obviamente como no guarda el cambio no pasó nada pero otra vez signo de porcentaje S de Search el término que estamos buscando SX y el término por el que queremos cambiar Style entonces ahora sí hace los cambios y ya tenemos todos los cambios y me da el mismo error entonces este me voy a ir para acá y voy a poner margin top y tengo ahí un error tengo aquí un error es margin ahí está ok ahora no sé si están viendo esto esto no existe en Visual Studio Code pero eh esto es muy importante en en Dim digamos que yo estoy acá y yo me quiero ir al final de o sea digamos que yo me quiero ir acá esta navegación de carácter por carácter es muy lenta entonces hay dos cosas que puedo hacer yo me puedo ir al principio de cada palabra eh que de hecho lo pueden hacer de varias maneras si yo estoy acá y digamos que quiero llegar a acá en game bueno como lo hice entonces puedo irme si pico W me voy a ir de palabra en palabra entonces me voy al principio de cada palabra o si estoy acá puedo picar E que es al final o el end de cada palabra entonces le voy a picar E y así me voy al final de create game entonces esa es una manera de navegar palabra por palabra otra cosa muy bueno B te vas al principio en modo reversa con B de B de burro otra cosa muy importante si yo quiero poner por ejemplo en vez de create game quiero poner create games si le pico I voy a entrar en modo de inserción justo donde está mi cursor ahora digamos que yo estoy acá si le pico A me voy a adelantar un carácter y voy a entrar en modo de inserción el carácter que me adelanté entonces bueno le voy a poner escape que otra cosa muy importante si yo le pico O minúscula voy a entrar en modo de inserción una línea abajo le voy a dar U de undo si entro en modo de inserción digo si quiero ir a una línea arriba le pico shift O y entro en modo de inserción en una línea arriba también por ejemplo digamos que me voy al principio quiero copiar toda la línea entonces le voy a dar V le voy a dar shift 4 y le voy a dar Y entonces ahí copié todo si quiero copiar hacia abajo nada más pico P y ahí está copiando bien pero este no sé si tenía que ponerlo acá no ok ah ahí está bien nada más que me está dando error pero ahí está bien entonces está copiando para abajo si yo doy shift P si doy shift P creo que copia para no estoy seguro a ver aquí en return shift P ok si estoy aquí en shift P copia hacia arriba si doy nada más P no ok mentira entonces P nada más es pegar nada más tienes que tener cuidado donde poner el cursor según yo podías hacer P está hacia arriba a ver si le doy doble Y griega y le doy P ok ahí está creo que el cursor tiene que estar hasta el final para que pegue una línea abajo hace el P está así ok eh que más ya les enseñé del doble D para deshacer de una línea muy importante algo que siempre uso aquí generalmente no o bueno por ejemplo que tal que quiero poner aquí no veo un ejemplo pero por decir algo yo estoy seguro que ustedes han usado esto donde quieren poner no sé algo por el estilo donde justamente quieren poner doble cursor en el principio y quieren poner this is going to be a comment entonces este pues bueno en VS Code Studio creo que es shift que raya se me olvidó shift command flecha abajo sí shift command flecha abajo entonces ahí pueden poner el cursor en la misma línea ¿cómo le podemos hacer para conseguir el mismo comportamiento en Vim? bueno lo vamos a hacer con control V y como como pueden ver ahí dice visual block entonces aquí yo estoy entrando con un multicursor y digamos que quiero comentar esto ¿no? yo sé que me va a dar un error pero vamos a ver voy a ponerle shift y voy a dar doble backslash le voy a poner escape y automáticamente me lo agregó todo acá entonces es así como pueden agregar palabras multicursor ahora lo pueden hacer también por ejemplo si yo pongo visual block como pueden ver y digamos que lo quiero hacer pero al final porque no sé quieren agregar comas entonces hago shift 4 para irme hasta el final ¿verdad? mentira vamos a hacerlo de diferente manera voy a dar control C me voy a la línea 13 entonces 13K quiero irme al principio entonces shift 6 ok control V y ahí sí este quiero hacer inserciones al final entonces voy a hacer shift A mentira ok vamos a intentar esto vamos a mandar todo esto al final entonces voy a hacer shift 4 ahora sí shift A y voy a hacer comment after word y ahora sí le doy escape entonces me agrego comment after word después de todas las palabras le voy a dar un do entonces vamos a hacerlo una vez más entonces me voy a ir al principio de la línea donde quiero hacer eso con shift 6 le voy a dar control V de visual block quiero seleccionar todo el bloque donde quiero poner caracteres después de de las palabras voy a hacer shift 4 voy a hacer shift A y entonces ahí sí puedo escribir lo que quiera punto que quiero poner una coma y escape entonces me está agregando lo mismo después de cada palabra en vez de antes entonces le voy a volver a dar un do y ya no tengo todo eso ok eh que más digamos que quiero cambiar palabras pero en vez de hacerlo en todo el archivo simplemente lo quiero en un bloque entonces por ejemplo esto que tengo aquí este seleccionado que tengo el style lo quiero dejar pero este style de aquí sí lo quiero cambiar o sea las keywords style entonces para no cambiar todo el archivo puedo seleccionar un bloque de código hago dos puntos y ya vieron como automáticamente Vim me pone como estos caracteres chistosos no importa déjelos ahí yo sé que los que saben dicen ah jaja no son chistosos son bla bla bueno no importa el punto es que ya estás poniendo cierto tipo de o sea sabe que estás seleccionando un block y pueden hacer cosas muy locas aquí pero yo no me sé todos los comandos entonces bueno vamos a dejarlo así entonces yo le tengo que poner una s de search porque es el término por el que yo quiero buscar que en este caso es style y lo quiero cambiar por sx entonces le doy enter y nada más me cambió este de aquí y este de acá pero estos de acá me los dejo así como están entonces me voy a ir al 17 línea 17j y aquí en vez de march top va a ser mt de margin top ok entonces esa ya es la navegación dentro de un archivo aquí me lo debería de cambiar don't save overwrite nope ok index games y ahora que me está dando error ok listo ahí tenía una cosilla pero bueno nada entonces esto ya está bien ¿qué otra función normalmente tenemos en VS Code? bueno ya tenemos que el buscador lo tenemos acá que eso también lo tenemos en Vim tenemos para buscar una palabra y algo que en Vim es muy digo en Visual Studio Code es muy útil es que por ejemplo este use app selector si yo le doy control y click o comando click puedo ver donde está haciendo este donde está use app no estoy acá no use app selector donde fue creado entonces de esa manera puedo llegar ahí de la misma manera en Vim ahora tienes que tener el plugin instalado que es este lsp saga que de hecho lo tengo en mi video pero si le doy gf me sale donde está la definición donde está implementado y sus referencias entonces si yo le pongo o en cualquiera de estas me manda el archivo y entonces con esto yo puedo ver como es implementado etc si le doy control shift o pongo mi cursor en el archivo anterior entonces eso es algo muy útil que más ahorita que se me ocurre obviamente poner la terminal bueno si ustedes ponen timux que también lo tengo en mis otros videos puedo hacer este control a y u y lo abre a la mitad quiero más bien este de acá horizontal entonces tengo algo ya muy parecido a esto de acá y aquí de hecho es mucho más fácil abrir dos terminales lo cual se me hace muy cómodo también podemos abrir así como vieron este con control a u puedo poner este acá otra otra ventana pero no necesariamente tiene que ser una ventana relacionada con esto de acá puede ser una ventana totalmente diferente puedo yo estar viendo acá cosas de rust y aquí cosas de javascript y no no tiene ningún problema entonces no es necesario pero también podemos hacer control w control w v y esto si es un un tab que es específicamente del mismo proyecto y esto si es o sea este de acá esto de acá si pertenece al mismo proyecto y si está relacionado entonces yo aquí pica window cuando pica window no sé si pueden ver A o B entonces si yo le pico A entonces me abre el archivo acá entonces vamos a por ejemplo fields voy a poner ID dice pica window entonces ven A o B le voy a poner la tecla B entonces ya vieron cómo me cambió esto obviamente el espacio está muy pequeño ahorita si lo achico pues obviamente cabe pero pues no es la idea ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 ok entonces vamos a dejar esto como estaba ahí está ok voy a cerrar esto ok y voy a cerrar esto también ok y este también ok entonces ahí tenemos otra vez un archivo pero ya tenemos más o menos la misma funcionalidad ¿qué más este tenemos en VS Code y en BIM? bueno para agregar un archivo si le pico acá le pongo delete punto TSX le pongo de delete puedo agregar test puedo renombrar test punto TSX entonces ahí lo renombra lo voy a volver a borrar ¿qué más? puedo agregar aquí en games voy a poner ADAD voy a poner test folder entonces para agregar un archivo le tengo que agregar el backslash entonces acá está mi test folder lo voy a eliminar ¿qué más? ¿qué más? no se me ocurre qué más uso además de buscador el debugger ahorita no lo he implementado pero de hecho ya hay una instalación de debugging que se llama DAP entonces creo que es este NBIM DAP que es debugger no sabría la verdad cuáles son las siglas vamos a buscar DAP NBIM debugger adapter protocol creo que es este de acá entonces es una manera de poner un debugger dentro de NBIM creo que cada vez más y más NBIM se vuelve más amigable de lo que era antes entonces este pues nada si tienen curiosidad ustedes de ver cómo instalar bien mis videos pueden ir a los otros videos que he subido y estoy pensando qué más me puede faltar no se me ocurre qué más creo que ya vimos todo obviamente va a haber detallitos que va a decir o sea uno cuando empieza a usar DIM empieza a preguntarse cómo se hace esto cómo se hace esto y cuando empiezas a googlear empiezas a encontrar varias cosas creo yo que cubrí como lo más básico que es navegación dentro del folder edición dentro del folder cómo cambiar del folder del file del archivo cómo cambiar de un archivo al otro que con no es tree-seater el file-tree que esto sería lo mismo a esto de acá nada más que con un UI un poco diferente cómo te puedes ir a otros archivos entonces por ejemplo si yo quiero ver create-game le doy a gf le pongo o entonces ahí me lleva acá ahora ahí el int no sé por qué no está al 100 pero bueno es algo que yo tengo que checar pero pues nada o sea en teoría es tengo toda la todo lo que necesito en VS Code lo tengo acá y como gracias o bueno no gracias adiós pero bueno VS Code está pensado en ser un editor de texto y no un full ID entonces varias cosas pues tú solito tienes que o ejecutarlas aquí para que el interpretador de JavaScript las interprete o si tienes Golang tú mismo compilas acá con Goron no sé todo lo que tenga .go lo que sea lo mismo con Rust entonces como que si ya estás muy acostumbrado a esto creo que Vim va a ser una una transición fácil creo que si los que están interesados le tienen que dar su chance yo creo que por lo menos dos semanas y la primera semana es un infierno la segunda semana empiezas a agarrar como el el empiezas a entender por qué es muy ventajoso usar Vim entonces bueno yo creo que hasta aquí voy a terminar el video si tienen algunas otras dudas de cómo usar Vim tienen algunas dudas de por ejemplo cosas que hay en VS Code pero no hay en Vim o cómo quieren hacer cosas que hacen en VS Code y no saben cómo hacerlas en Vim por favor déjenlas en el comentario si les gustó este video denle like subscribe y los veo en el siguiente video chao chau